Rusia no va a invadir Ucrania, según el ministro de Defensa ruso. El Pentágono difundió que el ministro de Defensa de la Federación de Rusia, Sergei Shoudou, aseguró una vez más que Rusia no va a invadir Ucrania durante una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Chuck Hegel. Hegel informó que las tropas rusas habían regresado a sus cuarteles después de realizar ejercicios en la frontera con Ucrania. La Unión Europea añadió 15 nombres de responsables rusos y ucranianos a la lista de más de 50 personas sin acceso a visados a países de la Unión Europea y sujetas a la congelación de activos bancarios. Estados Unidos amplió las sanciones a siete nuevos dirigentes y a 17 empresas rusas vinculadas al círculo favorecido por el presidente ruso Vladimir Putin.